Claro que sí, hoy en el Día Mundial del Asma hablaremos de esta enfermedad que es crónica y que pueden confundirse sus síntomas con otras enfermedades. Es por ello que le doy una cordial bienvenida a nuestro expertazo en este tema que nos estará hablando de los síntomas, tratamientos y muchas dudas que si usted tiene ahí en casita, háganosla saber en este momento. Se encuentra conmigo Ramón Hernández, médico especialista en este tipo de temas de enfermedades respiratorias. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buen día y muchas gracias por la invitación. Al contrario, me gustaría que nos platique primero que nada qué es el asma. Sí, el asma es una enfermedad pulmonar crónica, es la más frecuente a nivel mundial, la más común. Digamos que esta enfermedad poco a poco, desde 1998 fue que se instauró el Día Mundial del Asma, principalmente para dar una información sobre esta enfermedad, los principales síntomas, qué lo puede desencadenar, cómo se puede tratar. Entonces, como de dar como una atención integral y una información también más completa sobre este fallecimiento. Claro, ¿qué le parece si comenzamos primero que nada con los principales síntomas para poder detectar? Sí, en esta enfermedad como tal, los principales síntomas van a ser como silbidos que se van a presentar cuando uno está respirando. Lo otro va a ser una opresión en el tórax, una dificultad respiratoria como pecho apretado. Y la otra de estos es, digamos, que el cuadro clínico específico para una persona con asma. Me platicaba también que algunos de estos síntomas se pueden confundir con neumonía, por eso hay que saber identificarlos a tiempo y más después ahora que acabamos de salir, bueno, estamos apenas saliendo de una pandemia muy compleja y que la verdad afectó a muchísimas personas en lo que es la cuestión de las vías respiratorias. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted como experto le da a nuestros televidentes? Sí, principalmente en ese tipo de cosas, cuando tiene esos síntomas, sí tiene que acudir con un médico y no se tiene que automedicar, porque esto va a agravar la situación y que se complique como tal. Precisamente por esa pandemia que acabamos prácticamente de cruzar, pues digamos que sí hubo un poco menos de detecciones que hay previos, principalmente porque la gente no iba por miedo de que se podía contagiar y obviamente era un miedo latente como tal. Digamos, poco a poco también la gente ha estado reincorporándose a sus tratamientos y también hacer detecciones, porque como tal, digamos, hay varios factores predisponentes que pueden desencadenar lo que es una persona estermática. Principalmente, digamos, el que sea una persona prematura, infecciones respiratorias repetitivas, la obesidad, el humo del cigarro y también todo lo que es la contaminación que poco a poco vemos que es más y mucho más en nuestro medio ambiente. Entonces, por eso tiene que acudir la persona con su médico y no que diga, pues me dieron tal remedio, me lo voy a tomar, porque esto lo puede agravar. Y sí, efectivamente se puede complicar con una neumonía y eso es peor, porque hay una infección bacteriana agregada. No solamente está como tal el problema del asma, sino que puede haber más infecciones respiratorias concomitantes que va a hacer que la persona pueda llegar a morir por esto. ¿Cuál es el tratamiento que se le otorga a las personas que ya lo padecen o que acaban de detectarlo? Porque también hay un rango de edades. ¿Qué le parece, doctor, si me platicas de qué edad a qué edad estamos más propensos a desarrollar? Ok. Más de un 20% de la población a nivel mundial que tiene asma, más o menos es de los 25 a los 44 años de edad. 25 a 44. Se pudiera decir, y muchas personas tenemos la creencia errónea de que solamente afecta principalmente a los niños, pero no, o sea, también los adultos estamos expuestos. Es correcto. Y de hecho, le digo tan así que es de la enfermedad crónica más común, que solamente el año pasado hubo cerca de 300 millones de personas a nivel mundial. Entonces estamos hablando de una cantidad mucho muy grande que se ha venido acumulando, acumulando, pero pues es una enfermedad que a lo mejor no se visibiliza mucho, sino que se puede confundir con otras enfermedades. Entonces hay como diagnósticos específicos como la espirometría, en la cual yo puedo saber que es una capacidad con la cual una persona está insuflando, más o menos está su capacidad ventilatoria total para saber si tiene ese problema obstructivo crónico. Entonces a su vez aquí habría que darle el tratamiento adecuado porque hay como diferentes grados también para saber si tiene solamente con medicamentos broncodilatadores o si ocupa otros medicamentos aparte para su tratamiento, que tiene que ser prácticamente de por vida. Claro, y eso es algo que debemos estar muy muy conscientes allá en casita, que la salud no es un juego y hay que siempre acudir con los expertos, con los médicos. En muchas ocasiones, doctor, cuando lo hacemos de manera oportuna, cualquier tipo de enfermedad puede ser sanada. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Los medios de contacto estuvieron apareciendo en pantalla para que usted allá en casita también, bueno, recuerde que con la salud no debemos de jugar y debemos de tomarla muy en serio. Gracias, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues es momento de irnos a una pausa comercial, pero regresamos con más aquí en Giros Michoacán.